Reducir las emisiones de CO2 a casi la mitad en sus actividades de producción es uno de los principales objetivos que se ha marcado el Grupo Ferrero, que ha presentado su memoria de responsabilidad social corporativa. El Grupo Alimentario ha dado a conocer sus compromisos sociales en un acto en la Embajada Italiana en Madrid, presidido por su embajador, Leonardo Visconti. Ferrero apuesta por llevar a cabo prácticas agrícolas sostenibles y por minimizar el impacto medioambiental, aumentando el uso de energías renovables. La lucha contra la obesidad infantil es otro de los campos en los que Ferrero se ha implicado en los últimos años. Ferrero ha presentado su memoria de responsabilidad social corporativa por primera vez en España, un mercado prioritario para el Grupo Italiano. El acto ha contado con la presencia de destacadas personalidades como el eurodiputado Pablo Arias Echevarría o la modelo Judith Mascó, muy implicada en proyectos solidarios. Me gusta ser consecuente con los clientes con los que trabajo. Ferrero es una empresa a la que quiero mucho, conozco bien desde hace más de tres años y me ha alegrado muchísimo poder participar y saber que cuidan de cerca sus productos de origen, que las condiciones de vida de sus trabajadores sean las adecuadas para que puedan tener una vida digna. El grupo pretende cumplir todos sus compromisos sociales de forma gradual hasta 2020.